¡Muy buenos días! Espero que esté todo el mundo muy bien. Yo estoy genial. Ya he venido, he sacado a mis perritos, les he puesto un poquito de agua limpia, los gatitos también. Están todos contentos, la jefa está perfectamente y jodó, hacía mucho que no lo hacía. Vamos a ver, el tonto del día, el tonto de la semana, el tonto del mes, porque tú puedes ser tonto y yo te lo respeto, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es intentar joder a alguien, ¿vale? Y yo, pues, para bien o para mal, soy una persona con estudios, soy una persona culta, soy una persona que sabe, pero si pillas a alguien que no es tan culto o que no sabe, le puedes hacer un agujero emocional, hijo de la gran puta, ¿vale? Entonces, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Y como siempre, pues me la pela que el vídeo se monetice, no se monetice, ya sabéis que a mí esto me es indiferente, pero, pero, os voy a leer, ¿vale? Porque, claro, es evidente que la gente tiene que saber por qué digo las cosas. Y normalmente no me molesto, pero hoy estoy cansado, ya sabéis, el hospital, las emociones, pues no es bonito, ¿no? Entonces, para que venga un imbécil, un estúpido, lo tenéis en el vídeo de anoche, pongo Bitcoin mejores que Warren Buffett, mejores que Warren Buffett, eso sí es verdad, de este idiota que pone sin control, dice, deberías vigilar más a tu mujer. Anestesias están acompañadas de grafeno reducido que es tóxico. Tú eres tonto, tú eres muy tonto, o sea, tú sabes lo que es el grafeno, tú sabes de dónde sale el grafeno, si es puto carbón con otra composición, tú sabes que el grafeno con cierta presión es diamante, sabes la composición cristalina que tiene, tú eres tonto, de verdad, sois imbéciles. Hay una panda de subnormales sueltos por el mundo que yo no sé, las vacunas también llevan grafeno y lo echan por el aire con los aviones. Entonces, sois tontos, sois muy tontos, o sea, de verdad, pensad lo que queráis, ¿vale? Pero métedoslo por el culo, ¿vale? Y os lo pensáis en vuestra puta casa, ¿vale? Este comentario, que yo lo dejo aquí para que la gente que quiera decirle algo a estos estúpidos, pues se lo pueda decir y que se podamos comentar y que todo el mundo, pues bueno, pueda abiertamente decir lo que quiera, pone bicho pandemio igual grafeno. O sea, sois imbéciles, así nos va, así va el mundo. O sea, nos tenemos que extinguir. Por idiotas como vosotros, ¿vale? Entre finales de este año y el próximo, más de la mitad de la población debe morir por el virus. O sea, más vale que preste más atención a lo que hacer con tu vida, porque lo vas a perder en el juego de la vida. O sea, eres imbécil. Y encima pone al final, saludos. Eres subnormal, de verdad. O sea, bueno, estoy insultando a los subnormales. O sea, estoy insultando a los imbéciles y a los hijos de puta. Los estoy insultando. Porque yo, ya te digo, o sea, soy una persona más que formada, ¿vale? Y más que informada. Y sé cómo funcionan las cosas. Y sé cómo funcionáis vosotros, que sois imbéciles. Que no sabéis hacer algo con un canuto. Vuestra vida es una mierda y os tenéis que refugiar en estas cosas. Igual que la gente que se refugia en una colmena de gentuza. ¿Vale? Entonces, de verdad, hacedoslo ver, hacedoslo ver, porque estáis muy mal de la cabeza. Y esto, lo vuelvo a repetir, a mí me la pela. Hoy me ha mosqueado, ¿vale? Porque estoy como estoy, estoy cansado. Y he decidido, pues mira, voy a meter un poquito de caña en el vídeo. Pero, de verdad, si quieres ser el imbécil del día, pues no tienes más que poner una estupidez. En comentarios, a ver quién pone la tontería más grande. Y bueno, pues sin control se ha llevado la del año. No suelo decir tanto por mi boca, pero, joder, ya está bien de imbéciles. Y de que se nos vaya la mierda todo por subnormales como esta gente. En fin, me dice Alejandro Sánchez. Un saludo, que no, que se me jure tu señala. ¿Cómo ves celo USDT en D? En diario, imagino. Pues perfecto, lo veo muy bien. Y me imagino que va a seguir subiendo. Llevo unos días sin verlo, pero vamos, que la estructura que tenía celo no creo que haya cambiado en dos días. Bueno, dicho esto del tonto este, volvamos a lo nuestro. Voy a quitar la tontería esta del YouTube. Vale. Bitcoin viene, de momento, para ser sábado, es sorprendente cómo está reaccionando. 47.500. ¡Guau! O sea, de verdad que es tremendo. Apenas tiene un poquito de caída, ¿veis? En la fuerza empieza otra vez, enseguida, pa, 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 pa. O sea, está brutal. Está haciendo una bandera de toros de libro. Porque además la está haciendo perfectamente horizontal. Llega al punto de los cuerpos y otra vez mínimo. Que al final ha sido ascendente, ¿vale? Muy bien. No sé qué va a hacer. No sé si va a aguantar así todo el rato. Al final resulta que el sábado va a ser positivo en vez de negativo como está siendo últimamente. No tengo ni idea, la verdad. O sea, posiblemente esto se vaya a alargar un poco más. A otro máximo, luego se nos venga. Pero esperando, evidentemente, al domingo. Pero, oye, si hoy conseguimos que caiga un poquito sería lo suyo. Joder, Nacho, qué tío. Pero bien, bien. O sea, esta fuerza, en cuanto baja un poquito, la gente está pendiente de pim, 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 meter. Evidentemente, ha bajado el volumen. Esto es totalmente normal. ¿Veis cómo ha ido bajando? Ya está llegando a puntos que no son buenos. Pero hay una cosa que es importante. Fijaros que cada vez que llega a un punto muy bajo, ¿vale? En vez de caer, lo que hace es subir. Eso quiere decir que la gente no quiere vender. O sea, está la gente no queriendo vender. Y a no ser que aparezca una ballena y le dé por soltarlos para luego comprarlo más abajo. Ten en cuenta que una ballena, si empieza a soltar aquí, el precio se empieza a caer. De soltar en 47 a comparada a 42 es un mundo porque son un huevo de bitcoins. Bueno, es un mundo para todos nosotros. Bueno, la diferencia es un 13%. Imaginaros una fortuna grande, un 13%. Es una burrada, ¿vale? Entonces, mucha gente pregunta, joder, ¿por qué hacen eso las ballenas en vez de que siga subiendo? Pues primero, porque no son tontos y saben que el precio se tiene que sostener bien. Y en tercer lugar, o en segundo lugar, porque una caída de ese tipo, pues ya veis, no es nada. No es nada. Para nosotros, pues tranquilamente estaríamos absorbiéndola y se daría la vuelta. Y un 13%, aunque sea que es un 5% por el camino, es una burrada de dinero para ese tipo de cantidades de dinero, de esas fortunas, ¿vale? Entonces, es eso. No hay más ni menos. No hay más. ¿Vale? El resto del mercado. Ethereum, un poquito mejor que Bitcoin, pero haciéndolo lo mismo. No hay ninguna diferencia. Los pares contra el dólar. Pues vamos a ver quién gana, quién pierde, quién... Bueno, pues el Boston Protocol está ahí un poquito atascadillo por tercer día consecutivo. Llegando a zona de soporte. Ayer llegó a la zona de soporte y salió hacia arriba. Vamos a ver si hoy llega también. A lo mejor... A ver, estas cosas suelen necesitar llegar con el cuerpo. Es lo que digo yo. Llega a toque y salgo disparado. Bueno, el cruce es bueno que tiene. Vamos a ver. Yo creo que saldrá hacia arriba, hacia la medida de 50. Pero desde donde estamos ahora mismo, por ejemplo, a la línea de medias de 50, un poquito antes, es un 15%. Con lo cual es una buena entradita ahí. FM, la moneda de FTX. Muy bien. Está tope en el Phantom. No es la de FTX, es Phantom. Qué narices, joder, qué bien está. No. Hola. Vaya semana lleva, madre mía. Muy bueno, Phantom, ¿no? A ver, pregunta de examen, ¿vale? Para los que la estéis siguiendo. Tiene algún fundamental porque, ostras, ha pasado el máximo anterior como un tiro. Y, wow, ahora está haciendo, para preparar aquí, otra montañita, ¿vale? Bueno, o sea, explicándonos así a grosso modo, otra montañita para luego seguir si el mercado le deja o si a lo mejor aquí hace un doble techo. Ya veremos. Pero, ostras, está muy potente los SLPs. Bueno, esto es paciencia. Poquito a poquito, está haciendo mínimos ascendentes. Pues, oye, guay. Filecoin, que ayer subía, hoy está ahí recortando un poquitito. Normal, es decir, se ha venido a apoyar a la media de 50 después de haberla pasado. Eso es lo más normal del mundo y lo que debería hacer. Bueno, bien, para luego ir a atacar la D200. Levy Decades, dando por saco. 0,38. Ahí, bueno, seguimos acumulándolos. No pasa nada. Nosotros los acumulamos porque, como son gratis, no nos cuesta nada. Pues, seguimos. Igual que podemos seguir acumulando aquí los estos, los PreSearch, ¿vale? Los Pres. Entonces, ¿cuántos llevo de aquí? A 651. Cuando llegue a 1000 los puedo vender. En cuanto está el Pre, por cierto. Vamos a verlo. Hace tiempo que no lo veo. Esto es, pues, si instaláis PreSearch, tenéis aquí el link. En vez de utilizar Google, hacéis las búsquedas. Y encima yo ahora le doy a CoinMarketCap. Y directamente ya me abre CoinMarketCap con los PreSearch. Está en 43. 43 centavos de dólar. Y eso que ha bajado un 9% cada uno. Vamos a ver cómo están los tres últimos meses. ¿Vale? La subida que está teniendo. Es brutal. Mucho ojo, ¿eh? Tenemos un dineral aquí. Tened en cuenta que cada 1000 los puedes soltar a 43. Pues es un dinerito, ¿eh? Es un dinerito importante. ¿Vale? Entonces son 430 dólares ahora mismo. 1000. Soltar 1000. Entonces, pues, os invito. ¿Vale? Tenéis aquí el link de referidos. Lo pego ahora. ¿Vale? Para que os instaléis. Tiene una, ¿veis? Tiene una extensión. PreSearch. Y, bueno, pues, vais acumulando tokens. Cada vez que haces una búsqueda te da 10 centavos. No sé cuánto. Creo que son 10. ¿Vale? Puedes hacer 30 al día. 30 búsquedas al día. Con lo cual, 3 presets al día. Une un pavo y pico. Más o menos. Estás. Está muy bien, ¿eh? Cuidado. Esto no te lo dan muchas criptomonedas. Y es por hacer lo mismo que haces en Google. Con lo cual, pues, oye. De verdad. Que es algo que sí que vale la pena. Porque es algo que... Es que no tienes que hacer nada. Simplemente coges, te das el alta. Lo instalas. Te lo pones como buscador. Y te pones tu... Tu... La aplicación esta que tiene para los navegadores. ¿Vale? Y ya está. Y buscas aquí. Puedes buscar a... Presets. Si das a Presets. Y dejas la P normal. ¿Vale? Presets Engine. Te va a hacer una búsqueda normal. Puedes buscar en Google. Puedes buscar en D-Search. Puedes buscar en Amazon. Directamente en DuckGo. En Facebook. En Twitter. En EtherScan. Por si tienes que buscar alguna transacción. En la Blockchain. Por si tienes que buscar una transacción de Bitcoin. Coin Market Cap. Y tienes muchos más proveedores. ¿Vale? De búsqueda que tú puedes... Configurar. ¿Vale? Tú puedes decir el que tú quieras utilizar. Por ejemplo. Como acabo de hacer para buscar los pre. Pues lo doy al Coin Market Cap. Y directamente me abre en Coin Market Cap. Me ha ahorrado un paso encima. ¡Encima! Pero a ganar dinerito. ¿Quién dice que no se puede ganar? Pues claro que se puede ganar. Bueno. Después de esta charla tonta que os acabo de poner. Tenéis aquí debajo el link. ¿Vale? Seguimos con el mercado. Es que me gusta que estas cosas... Es que es dinero gratis. Es dinero que viene solo. Dinero mágico. Como decían ayer en el programa. Pues mágico. Pues mágico viene. Bueno. Ya para esto. Ya poca cosa. Ya no hay nada aquí que rascar. En el porcentaje positivo. Escripted y un 22%. Madre mía. Esto... O se hunde. ¿Veis? Vamos a ponerle... O se hunde al carajo. O de repente salta. Pero bueno. Después de haber hecho aquí un doble suelo. Aquí hizo uno y dos. Pues se nos ha venido arriba. Muy bien. Chapó. ¿Veis que? Es una de las configuraciones que siempre estamos buscando. ¿Vale? Nos vamos a los cuerpos. Toque. 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 Y ya la pasamos. Uno y dos suelos. Pasamos línea de tendencia. Encima. Ha hecho ya el pullback. Y van a cruzarse las medias. Pues ya nos estaba avisando que cuando hizo el pullback. ¿Vale? Que pan. Se iba ahí para arriba. Ahora. Cruce de medias. Pues ya el cruce de medias viene tarde. Yo creo que no. Pero posiblemente esto se desinfle un poquito a la media de 50. Y luego vaya a la de 200. Pues hay un pellizco. ¿Vale? De la media entre la de 50 y la de 200. Tenemos. Otro 30%. ¿Eso significará posiblemente que vaya a buscar la media? O sea el máximo anterior. Pues posiblemente. ¿Vale? No sería la primera vez que está en ese precio. Ni mucho menos. ¿Veis? Bien. Bra. El VRA. Que sigue también por segundo día consecutivo otro 20% más. De maravilla. Fantástico. Coti igual sigue la escalada que tenía. Estaba haciendo un. Un. Un estandarte. Una banderita larga. ¿Vale? Muy bien. Yo creo que se va a ir a por el máximo anterior. Es un método de pago tremendo. Y tiene muchísimo apoyo. Y bueno. Pues ya sabemos cómo se la gastan los judíos en el mercado. ¿Vale? Por si alguien no lo sabe. Es un proyecto israelita. FED. Bien. Pasando este máximo relativo anterior. Con lo cual. Intentará. Intentará buscar también este otro. ¿Vale? Antes. Al cierre. Si no se nos desinfla el mercado. Porque Bitcoin diga. Venga. Vamos a irnos un poquito abajo. Eh. Mainframe también. Joder. Bien mainframe. ¿Eh? Es que bueno. Se ha desinflado esta vela. Pero claro. Es que este. Llegamos media jornada. Tampoco. Ni eso. Eh. BET. Perfecto. Este tipo de velas es cojonuda. ¿Por qué? Porque no es una vela demasiado grande. Eh. Está pasando todos los cierres anteriores. Abrazando todos esos cierres. Y pasando por encima de la media de 50. Debería de cerrar ahí. Yo. O sea. Eh. No es demasiado. Es un 4 y pico por ciento. Está muy bien. Pero cerrar ahí entre medias. Antes de llegar a la. A la de 200. Sería lo ideal para intentar mañana atacarla. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se comporta. Lina. Bien. Stellar. Stellar. Me preguntabais. Stellar. ¿Qué le hace falta a Stellar? A Stellar le hace falta salir un poquito. De. De. De la. A ver. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. De estos máximos que tiene aquí. Eh. Mientras no pase esa zona. Difícil lo va a tener. Va a seguir haciendo estos botes. Eh. Ahora mismo su pelea va a la media de 200. Si la consigue pasar. Vamos otra vez a la resistencia. Vamos a cambiarlo. Eh. Espérate. Esperar. Porque esto es una resistencia. Eh. Y a partir de ahí. Pues Dios dirá. Esta resistencia es importante. Porque fijaros el apoyo importante. Que tuvo aquí como rebotó. Luego se perdió. Toque. Toque. Eh. Toque. Y bueno. Pues. Tiene. Tiene que currárselo. Tiene que currárselo un poco para pasar. Pero bueno. Está bien. Eh. Para mí ya sabéis que es un medio de pago. Uno por no decir mi preferido. Eh. Es el que utilizo para traspasar los valores de un exchange a otro. Porque es rápido. Es muy barato. Y no me da la gana. Pues que me cobre ni la receterio. Ni que me cobre ninguna. Que no sea BEP. ¿Vale? Si estamos con Binance Smart Chain y se puede trasladar por ahí. O incluso muchas veces Tron. La red de Tron. Aunque tampoco es que sea de mi. De mi gusto. Pero sí que es cierto que por ejemplo. De para pasar Tether de Binance a Kraken. Lo haces por la red Tron. Y es muy barato. ¿Vale? Pero fijaros por ejemplo. Que de Binance. Si quiero pasar por la red de Tether. Eh. Quiero pasar a otro exchange. Son 20 pavos. Si lo hago desde Kraken. A cualquier otro exchange. Son 9. La diferencia es abismal. Binance nos está sangrando. Y es la realidad. Eh. Zilica. Bien. También. A ver si cierra por encima de este máximo relativo. Eh. Porque. Porque está llamando a la puerta de toda esta zona. ¿Vale? Veis este apoyo aquí. Este apoyo aquí. Este apoyo aquí. Toda esta zona. O sea. Ahí es una resistencia. Entonces. Hay que pasar. Hay que intentar romperla. Y venirse a la zona de los 0.11. A ver si escapa ya de una vez. Que lleva varios días ahí intentándolo. Eh. Los shorts de Bitcoin están subiendo un poquitito. Algo. Pues. Normal. Eh. Pero nada. Tampoco es. Nano. Nano. Igual. Está parecido a Zilica. De hecho. Está haciendo el mismo. Dot. Polka. Dot. Bond. James Bond. Bueno. Pues. Por el máximo anterior. A los 37. O sea. No. No tiene otra. Es lo que veo. Una vez que llegue aquí. Vale. Esperemos a ver. Tic. Eh. Porque se irá seguramente. Pero tendrá que hacer algo. Claro. Tendrá que pasarlo. Apoyarse en ello. Y luego ya. Subirá por el siguiente. Máximo. Celo. Mira. Celo que me estabas preguntando antes. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo perfectamente. Estará en la parte inferior. ¿Vale? Si tú tiras una línea de tendencia aquí. Eh. Aunque la haya perdido. En esta caída. Eh. Yo creo que la va a recuperar. Y va a tirar. O sea. Celo es muy así. Es muy de impulsos. ¿Vale? Y los retrocesos. Se suele comer. Casi todo el impulso. Bueno. Lo estamos viendo. Fíjate. Por ejemplo. Sin irme a la mecha. ¿Vale? Porque las mechas de celo. Es que. Es que son así. Pero si yo me voy a los cuerpos. O a esta otra mecha. Es un poco más razonable. Además va a coincidir con ese anterior. Y me vengo al. Al posible retroceso. Se nos ha ido justo. Pues. A la zona. De 0.7. 8. Pam. ¿Vale? Entonces. Es muy así. Si nos venimos. Da esta mecha. Y nos venimos. Igual. Al arranque. Aquí de momento. Se ha quedado. En. En el golden pocket. Por eso digo. Que es mejor. Esta. La composición en la que está ahora. Aunque haya perdido. Esa supuesta línea de tendencia. Porque la. La bajada. Y donde está acumulando. Es en golden pocket. En vez de haberse bajado. Al 0.7. 8. Tan sencillo como eso. Con lo cual. Estas cosas. Claro. Es que hay que verlas. Y valorarlas. ¿Ves? Esa línea de tendencia. Tas. 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 No hace falta. Que prácticamente tirarla. Pero bueno. Imagino que la tendrás tirada. Entonces. Ha hecho el apoyo. La ha perdido. Está intentando recuperarla. A poco que la pase. Se va a ir arriba otra vez. No tiene más. Pero. Tiene el apoyo en la línea de 50. Que es lo que le salva muchas veces. Pero cuando la pierde. Pues. Ves. Que la pierde. Intenta volver. Siempre tiene un latigazo hacia arriba. Aunque luego la pierda. Pero el latigazo lo tiene. ¿Ves? Aquí igual. La perdida. La recupera. Y la pierde. Igual. Y exactamente. Pasa exactamente igual aquí. Al final. Cuando la ha recuperado ya. ¡Pum! Amplupaje. Es brutal. Pero celo. Es un muy buen proyecto. DeFi. Y va a seguir adelante. Eso lo tengo bastante claro. Claro. Con permiso de Bitcoin. Esto es lo de siempre. Que Bitcoin es el que nos da permiso. O nos lo quita. Para salir adelante. Bueno. Pues si mira. Tenemos por aquí. Siva con un 1,5%. 1,85%. Compound. 1,95%. ¿Veis? Hizo el pullback. Vamos a verlo en 4 horas. Que se ve de maravilla. Hizo el pullback. Y ahora. ¡Bum! Otra vez. A seguir. Pues su camino hacia arriba. Los Axis. Están por aquí. Aquí esto es contra el euro. Aquí están tonteando. Y no sé. Por ahí estarán contra el dólar. En algún punto lo debo tener por de perdidos. Cake. También está por aquí. Interesante. Pero lo tengo un poquito holdeado. Me gusta. Estoy esperando que coja otro canal de este tipo. Porque es muy tendencial. Entonces en cuanto cae. Pues bueno. Es bastante claro. Pero en cuanto empieza a subir. Y ya parece que quiere empezar. En cualquier momento va a hacerlo. De hecho. Estamos esperando cruces súper importantes en esta zona. ¿Veis? Como. Paje la media de 200 días. Está relajando. Empiezan a cruzarse medias. En el momento. Ya tenemos el primer cruce importante. ¿Vale? Vamos a ir. Tú de mundo. Pero despacito. ¿Vale? Porque veis como lo hace. Pam, 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 pam. Con mucha paciencia. Y construye una escalerita genial. Light coin. Lite coin. ¿Vale? Ya vimos aquí que tenía un. Un techito. Una zona de confluencias importante. Ya dije que era muy difícil que la fuese a pasar. Porque tiene la línea de tendencia. Tiene la resistencia. Tiene la media de 200. Que es una media importante. Entonces llego. Toco. ¡Pum! Para abajo. Un día. Pues otro para abajo. Ahora está para arriba. Está tonteando. Lateralizando. Puede ser que venga a apoyarse. Viene a la zona de 170. Viene a la de 163. 64. 65. ¿Vale? Esta zona de aquí. Para romperlo arriba. O lateralizar. Y romperlo desde aquí. Depende. De momento está en una muy buena zona de construcción. Ha pasado la media. La línea de 50. Ya está donde tiene que estar. Y está fantásticamente bien. En una hora. Bien. Perfecto. En cuatro. Está. En todas. Está. Entonces yo creo que la semana que viene. Light coin. Puede romper perfectamente. Esta línea de tendencia. Pasar estos máximos relativos anteriores. E irse a. Por esa zona de 200. 200 y pico. Que estamos buscando. Y poca cosa más. Vamos a. A tener paciencia. Vamos a tener paciencia. Que es lo que hay. No vamos a ver ni los pares contra Bitcoin. Porque yo creo que no vale la pena. O sea. Tenemos mucho. Mucho rojillo en poquillo. ¿Vale? Y bueno. Pues un poquito. También. Tenemos los que ganan. Solo mismos que están ganando. Vamos a verlo. Contra el. Opa. Contra el dólar. Bueno. El BTC. CCC. Que ayer caía. Pues hoy recupera. Pues está. 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 Está desatado. Vibera. Y T. Escuatrala. Lo mismo. CKB. Perfecto. Coti. Coti. Está ahí donde tiene que estar. y bueno, pues ya los flashberts bien, están bien, está bien el mercado en general, pero poquito se ha movido muy poquito, pero lo importante en la parte de pérdidas, que es donde muchas veces yo me fijo más que en otra cosa no porque sea negativo sino porque me interesa saber que hay nada, o sea es que todo por debajo del 10 y luego ya enseguida estamos hablando de todo por debajo del 5 o sea, no es nada está como el mercado a la espera, bajando despacito cargando ese tirachinas para que cuando baje la dominancia del Bitcoin, el mercado contra Bitcoin, suba, que ahora mismo por eso no es interesante, no mola verlo porque no no está bien, fijaros como Bitcoin, vamos a ver la dominancia tuvimos esto, un suelo, otro suelo estamos esperando que llegue a tocar esa parte superior ha bajado poquito, se está recuperando ya está en 44 yo tengo la alarma aquí en 46 ¿por qué? porque entre los 46 y esta zona, pues habrá que empezar a tomar posiciones posiblemente en las altcoins para que cuando la rechace porque lo rechazará, es decir no porque haya tocado aquí mira, 1, 2, 3 aquí va a ser disparado no, no, es que está bastante desgastado entonces posiblemente llegará, la tocará entre medias llegará incluso a la parte inferior ¿vale? como mucho 48 yo no creo que pase de ahí de momento y tendrá una caída una caída posiblemente como esta que vuelve hasta abajo como estas dos zonas otra vez porque hace canal cojonudo si es lo que queremos ¿vale? pero si hace una de estas también es muy buena ¿vale? porque se trinca dinerito contra en las altcoins contra el bitcoin pero tenemos que esperar a ver donde decide parar ya tenemos aquí una paradinha que hizo veis que tuvo este máximo con este máximo pero lo que nos indica todo es que va a seguir así que bueno vamos a esperar ese momento en cuanto a precio ahí sigue pues la media la vela del día está bien en cuatro horas sigue impulsándose queda una hora y media para cerrar esta vela tal como al estar la vela no es mala si encima termina más arriba pues va a ser mucho mejor paciencia paciencia de momento dijimos que tenía que venir a apoyarse esta línea casi casi ha venido a ver si viene y se hace el apoyo pero al final aunque haga el apoyo yo creo que encima esta zona no va a llegar para llegar a esta zona tiene que perder esta línea y no sé cuándo puede hacerlo porque todavía puede estar varios días puede volver a hacer si la toca otro escape hacia arriba y estar varios días tonteándonos y subiendo o sea no sé está el tema de soportes está está peleagudo por así decirlo así que bueno como digo siempre chicos chicas yo me voy a seguir con lo mío invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no sé no 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 Gracias por ver el video.